Bienvenidos a un nuevo partido del torneo del barrio, barrio Antioquia, Medellín, Colombia. Esperamos sus comentarios en el video, comentarios, suscríbanse, like, lo que sea. La Arenera, equipo semifinalista del torneo anterior, este equipo de gris, pantaloneta blanca, contra Cancheros, uniforme negro completo, equipo debutante en el torneo, le ha tocado un arranque muy bravo a Cancheros, ya jugó con la banda de Crisma fue o no? Ya jugó con, no, jugó con Camacol, el equipo del Burrito, el equipo del Cucho, creo que con Crisma también, creo que sí. Y ahora con la Arenera, que como decía hace un rato, es el tercer lugar del torneo pasado. Muy buen equipo, muy buen equipo, ahí con la Arenera. Este 99, Mateo Espinosa, el goleador del torneo, el goleador histórico, ha quedado de pichichi como 5 ediciones del torneo. ¡Feliciano! ¿Me vas a dar el nombre del arquero y de la Arenera, por favor? 22, creo. El otro equipo, el otro equipo, 22. ¡Feliciano! 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 Y Lisboa. Gracias, hermano. ¡Dale el nombre! ¡Con el nombre! ¡Con el nombre! ¡Ayomara! El partido acaba de comenzar, pero quedan 15 porque ya estaba corriendo el tiempo. Cuando empezó, ya habían corrido dos o tres minutos. El señor necesita saber qué opción número de la que les roba a ellos. No, las voy montando de acuerdo a lo que he hecho. ¿Pero en qué página? No, pero es que no todas las monto. No todas las he montado. Yo monto los partidos en el canal de YouTube. Los partidos concretos en el canal de YouTube. Ah, bueno. O si quiere la foto, me escribió. Yo se la mando, si la necesito. La de 300. Porque es que no todas las publico. Yo las voy publicando a poquito. 8, 48, 30, 47. 8, 48, 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 48 Yo le mando la de ahora Ellos saben que me escriben y yo se las mando a todos Pero si quieres yo se las mando De una, papá Listo Ay, Mateo Ha rematado, ha rematado Mateo Pero en otros partidos llevaría dos goles Pero bueno, también mérito del arquero que le ha checado bien Solo amarilla Amarilla para el arquero de Cancheros Muy bien, muy bien, muy bien Cerrado, cerrado, cerrado Cerrado, cerrado ¡Bien, bien, bien! Pablo Vélez Se llama este jugador, muy bueno Creo que es el mejor de cancheros ¡Ay, linda! ¡Ele! ¡Ele! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ele! ¡Báblese! ¡Vale! ¡Cerrado! Que se arroba, que se arroba. Ahí está bien. Le da Bilesi levantando las manos. Le da Bilesi levantando las manos. Le da Bilesi levantando las manos. ¡Bile Chau, que está muy buena! ¡Bile nuevo entonces! ¡Bile Lleta! ¡Bile Lleta! ¡Bile Lleta! ¡Bile Lleta! ¡Bile Lleta! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Juan, Juan Mariaca Abrué, él es que sabe Fue recién la pata y le sacó Tarjeta ¿Cuál es el nombre de usted? ¿Y el otro quién es? Mariaca ¡Ah, se los juez! ¡Más celos! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Suele cada! ¡Suele, sele! ¡Se fue, se fue! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Chupado, pues! ¡Chupado! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! Número ¡Ven! ¡Ven! ¡Vuelto! 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 ¡Parao! ¡Parao! ¡Qué buena, Kevin! ¡Vuelto! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, papá! Kevin es buenísimo. Kevin Restrepo, el 13. ¡Buenísimo! ¡Ay! Les dije que era muy bueno. Es que no digan nada. Les había avisado así a 30 segundos. 1-0 la arenera. Gol de Kevin Restrepo. ¡Ponese ya! ¡Ponese ya! No le puedo apuntar, porfa. No dio, profe. es para apuntar por favor el gol creo que puso una falta y se equivocó creo ah bueno listo 1-0 la arenera no aguante tanto Kevin chao muy buena muy bien muy bien muy buena muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien que buena que buena no ha podido romper Mateo Saiz no es un buen partido buen partido pero no ha podido marcar el primero del partido en su cuenta dijo que voy a ir el equipo así la banda del cofe se ve con el tía ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien! ¡Papá! ¡Aís! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eso, cinco! ¡Vuelve Marmo! ¡Vuelve Marmo! ¡Vuelve Marmo! Vengo atrás Oto Mateo ¡Suscríbete al canal! Una jugada Mansión Marmolejo Pinky El de Jonathan 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 La falta ya la puso esta Dos dos en faltas Tres a cero la arenera 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 Azul para Mateo. La primera fue por discutir. La primera por alegar. La segunda falta de amarillo. Can 10 minutos. La segunda falta de amarillo. 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 Un estado de Vélez de Cancheros. La segunda falta de amarillo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 final del partido 4-0 un abrazo cuídense mucho buen cotejo de la arenera 4-0 5-0 6-0 5-0 6-0 6-0 7-0 2 5-0 6-0 11-0 12-0